¡Bienvenidas, bienvenidos a Clowntifix, el nuevo canal de ciencia divertida para niñas y niños! ¡Hola, Aurilo! ¡Hola, Arlequino! Tengo una duda. ¿Cuál? ¿Por qué cuando le echamos las gotitas de la cáscara de la naranja a un globo... ¡Explota! Pues eso, Arlequino, es por el limoneno, un producto químico que se encuentra en la piel de la naranja y que hace explotar los globos. Y todo esto lo explicaremos en los vídeos, ¿verdad? En nuestro canal de ciencia divertida Clowntifix aprenderemos un montón sobre ciencia con nuestros vídeos. Esto y muchísimo más. Vamos a hablar de fotosíntesis, de cómo y por qué respiramos, cómo y por qué hacemos la digestión, las leyes de Newton... Y un montón, un montón de experimentos caseros. Esto solo es el principio. Yo de ti no me perdería ni un solo vídeo. Y si quieres saber más de nosotros, puedes buscarnos en BigPanCiencia.com